Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca ZT El modelo es el Blade A5 2019, para hacerlo es muy fácil Vamos a colocar la batería, la tapadera que cierre correctamente ya que en ahí están los botones Y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida presionamos el botón de encendido Hay que mantenerlos presionados durante alrededor de 20 segundos Cuando encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen Soltamos Y continuamos presionando el botón de bajar volumen Soltamos Va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes para confirmar y tocamos el botón de encendido Y comenzará el reseteo Una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos el botón de encendido Aquí nuevamente la palabra Yes Y tocamos el botón de encendido Y listo gente Aquí ya hemos terminado de hacer el Hard Reset o Borrado General Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido Listo gente Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima Saludos a todos y hasta la próxima